Ay, ya lo veo, video muy bueno. Eh, está bien, ¿no? Tú sabes mucho hacer videos, ¿sabes? Estoy aprendiendo, estoy aprendiendo. Eso. Estoy muy listo, macho. Uy, te señalé aquel profesional, motherfucker. ¿Tiene miedo? ¡Buen paso! ¡Joder! Dale, mierda. ¡Dale, mapá! ¡No! ¡Eso es fake, bro! Olvídate del fake, mete gol. No pasa nada. No pasa nada. Vale, vale, ahora no fake. Sin fake. Eso, manico. Oh, ¿debe esta? ¿debe esta? El gol es mío, eh. ¿Debe esta o no? Eso es mío. El gol es mío. Mira. Eso se llama Teamwork. Eso sí es Teamwork. Te viste. Te viste. La paso, eh. Eh, eh. Hoy voy. ¡Que bien! ¡Que bien! ¡Chinique! ¡Madre mía! ¡Teamwork, motherfucker! Mira, mira, eh, Chini. Me cago en todo que me iba a distraer, cabrón. Mira el cagolazo. ¿Te viste? ¡Oh! Es un profesional, tío, motherfucker. ¿Debe esta, motherfucker? Sí. La paso, Chini. Tranquilo, tranquilo. La paso, la paso, eh. Paso, paso, eh. Venga. Uy, muy harto, manico. ¿Eso qué es? Perdón, perdón. Me da cuenta tarde, perdón. Ay, King. I'm the King, motherfucker. ¿Tu gol? Sí. ¡Ujú, qué golazo! Claro, muy fácil. Muy tranquilo. Eso se llama suave. Le duce, veloce, tete, tete. ¿Te viste? ¿Te viste? Justo, tiro, motherfucker. Go, go, go. Buen pase, eh. ¡Eh, motherfucker! Oh, shit. Mira qué bueno ha sido, eh. King. Mira, 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 mira. Oh. Oh, qué bueno, motherfucker. King quería marcar gol, eh. ¡No! Oh, my God. ¡Cole, cole! Tranquilo, siendo tranquilo. No, tranquilo, no. Tranquilo, no, tío. Tranquilo, chino. Para la, motherfucker. What the fuck? Yo no tranquilo, tú parar. Oh, bitch. Uy, ellos no pueden. ¡Vamos, co, pose! Pose, no, no. Pose, ayú, fan, noob. Perdón, Chini. Yo querer hacerlo bonito, tío. Uy, qué bueno. ¡Claro, tío! ¿Cómo te lo has comido, Chini? Es verdad. Porque mi coche es muy elávido, ¿sabes? Eso... Mira, mira, muy elávido. Yo quiero parar, pero... Espera, espera. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás jugando? Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Eso se llama fake. ¿Tú sabes lo que es fake? Mira, mira. Ahora 3-4, eh. ¿También está? ¿También está? Mira, 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 mira. Dale listo. Yo puedo ganar, bro. Yo puedo ganar. Mira, ellos tienen miedo. Porque es que ya ha enfadado, bitch. Hola. ¿Estás en directo, pose, no? No, estoy grabando por... Estoy grabando. Ah, va. Estaba para decir burra, pero ok. Dizla, dizla. Qué cojones. Si, ni eres tomado, joputa. Eso se lo digo yo también, eh. Y ya salieron los vídeos. No pasa absolutamente nada, eh. ¿De esta? ¡Joder! ¿De esta qué? ¡Marafa! Es un profesional. Es un profesional. Es un teamwork. Siempre tiene que insultar. Lo lleva en la sangre, tío. Es que lo lleva en la sangre, tío. Uff. No, nervioso. Está nervioso fuerte. Joder. Buenísima. Síguela, síguela. No te la esperas. Oh, qué bien. Esto es teamwork. Eso es teamwork, Chini. ¿No ves? Mira, mira a mí. Mira a mí. Mira. Eso es mío, eh. Eso es pan, yo. Yo he hecho. No, tú no haces nada, madre. Si tú no haces eso, pelota también fuera, tío. Chini, soy segundo. Si no, no entras. Chini, soy segundo. Sin gol, eh. Que no se te olvide. Tócalo un poquito al centro. Eso se llama fake. A ver. Eso se llama fake. Hostia. Ya, qué buena si me la habías dejado ahí. Ahí. Ya, pero. Yo no me quería hacer la jugada. Qué chupón de mierda. ¿Te ves esta? ¿Te ves esta? Amigos de YouTube. Eso se llama profesional. ¿Veis que es un egoísta de mierda? Eso se llama profesional. No, no, no. No, no, no. Me compuche. Tienes problemas, tío. Sí, claro. Problemas. Saca eso. ¿Quién viene? ¿Quién viene? Mira, te lo va a robar. Nada. Nada más, ya. No llegaba. No llegaba. No llegaba. No llegaba. No sé yo. Tienes miedo. Será cabrón. Tienes miedo. Ahora puedo cagar. Ahora puedes ganar. Sí. O gana Jota o gano yo. Tú no ganas. Yo cagar. No, tú no. Buen pase, tío. Vamos. Eso, eso. Go, go, go. Qué puto. Tú muy noob, tío. Nosotros muy noob. Nosotros muy noob. Qué puto. Nosotros muy noob, tío. Oh. ¿Dónde está? Teamwork. Ah, pontero fijo. Oh puto malo. Eso Teamwork, tío. Por eso nosotros perfeccionar. Yo no Teamwork. No ha hecho nada. No ha hecho nada, tío. Yo estoy atrás para ayudar. Se llama fighting, fighting. Así sale. No, no, no. Oh my God, oh my God. Tiene, ¿tú has visto eso? Vamos, vamos, vamos. Oh. Debe estar king supported. The king. ¿Cómo te he sacado eso, loco? Tocar eso. Otra vez. Oh, no. Oh. 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 Debe estar Teamwork. Oh my God. Mira King. Esto. Estoy atrás. Y... Fighting, fighting. Fighting, no has hecho nada, cabrón. Qué buena. Loco. Muy buena, eh. Esa está muy bien. Go Teamwork. Buen pase. Buen pase. Oh, shit. What the fuck es esto? Jimmy. Jimmy, te da un pase que joder. Tu pase fake me, bro. No fake me. Fake amigo, tío. Eso es fake me, bro, bro. Fake me, ¿sabes? No. Tú qué haces, loco. Me han empujado, King. Qué haces, loco. Me han empujado. Mira, mira. Quién es, Snoop. Quién es, Snoop. Jajaja. Mira, mira. Mira, mira que usted va a andar. Mira, mira. Pam. Lo has dado tú, eh. Un poco. Sí, pero me ha empujado. Digo porque me ha empujado el otro. No pasa nada, bro. No pasa nada, King. La que ha fallado, King, con el pase que te ha dado. Uh. Vamos, King. ¡Eco York! ¡Qué buena! P con York. Eso se llama P con York. P con York. ¿Qué le ha echado la bola, chaval? ¿Esta qué es P con York? P con York. ¿Pero por qué está diciendo P con York? ¿Ahora le está dando un chungo o qué? Eh, what the fuck. Shut the fuck up, Cristiano. Petal King. Chini también ha fallado, es ha fallado, yo he fallado. Y ha llegado Calaca. Calaca. Suerte, tío. Calaca. 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 Como cacahuete. Motherfuck. Calaca como cacahuete. Begon York. Begon York. Necesito turpo. No necesita Nassimarkagol que habla. Debe estar Begon York. De... 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 ... buena imparable porque hasta subir el balón justo encima del coche yo iba a poner otro turbo y un balón